El secretario de salud del municipio también se refirió a la jornada de vacunación que se realizará en Tuluá, en el hospital Rubén Cruz Vélez y en el hospital Tomás Uribe, este fin de semana. Vamos a hacer una vacunación completa a todos los esquemas que manejamos de los menores de edad, de entre 1 y 6 años, a las mujeres en edad fértil, contra el pétano, vamos a aplicar fiebre amarilla a personas que van a viajar fuera del país o que van a sitios endémicos, vamos a aplicar la influencia a toda la población en general que quiera que le apliquen esta vacuna, más aún las poblaciones de adultos mayores, ojalá se acercaran para que vamos a ir inmunizando a todas estas personas. El programa ampliado de inmunizaciones busca captar la población infantil, mujeres gestantes y las demás en edad fértil y adultos mayores de 59 años con el fin de iniciar los esquemas de vacunación oportunos y poner al día a los niños y niñas del país que se encuentren atrasados en el esquema. El llamado es a que cada uno de los niños lleve a sus niños, van con su carné de vacunación, para mirar qué registro, mirarles su esquema, qué les falta y vamos a cumplir. Ese es uno de los que nosotros como padres le podemos dar a nuestros hijos, inmunizarlos al futuro a todas estas enfermedades que, gracias a Dios, la mayoría ya están controladas en el país. Van a llegar, llegan su carné, se vacunan y simplemente es que nos visiten, que vamos a los diferentes puestos de salud, todos los puestos de salud que maneja el hospital Rubén Cruz Vélez, vamos a ir en el Tomás Uribe también va a haber puestos de salud, en Sinergia, en Comeba va a haber puestos de salud, la nueva EPS, mejor dicho, todas las EPS van a tener abiertas y vamos a ser que es directriz del nivel nacional, es que cumplamos con la jornada de vacunación a nuestros menores, que lleguemos a cubrir coberturas. En el 2020, el municipio de Tuluá sobrepasó la meta de cobertura que estableció el ministerio. Este logro le permitió un reconocimiento a la ciudad. Hicimos vacunación casa a casa, puerta a puerta, buscando los esquemas de vacunación de los niños mayores de 6 años y logramos cumplir la que hacía muchos años no se lograba ese cumplimiento. Y esperando también la vacunación del COVID. Estamos haciendo en el proceso de alistamiento, en la fase, vamos a comenzar lo que es la fase 1, que es el objetivo es la priorización y después entraremos en la fase 2, que es reducir el contagio. Entonces, estamos en alistamiento, ya están todas las auxiliares de enfermería, médicos, enfermeras, que se inscribieron para la capacitación que hace el SENA, que ya las están capacitando a todo el país para poder hacer la jornada de vacunación masiva que se nos va a venir. Estamos en alistamiento, mirando qué EPS van a ser los que van a vacunar, el nivel nacional se va a encargar de mandar los listados a cada EPS, donde está qué personas vamos, en cada una de las etapas, qué personas vamos a vacunar. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.